Estas almas liberadas, sueños valientes, cabezas sin miradas planes de vida, tira frente al destino y vivo en veces se vuelve este camino en futores y flotas, ejerce sin derecho expresarse libremente en libertad para los besos fines de esos trombos, ejemplos del ambiente de su púsqueda terror y un mundo que quiera siempre quiero que la música sea mi diario más drogas y canciones que arden de actitud potida quiero sanar para salvar mi vida viviré con el record de no ver si para las partidas pasan de calma a tu abertarse un segundo a ver cuando tú llegas el cambio que sea por tonto implica formas, quítate momentos, tiempos, miren ahora sabes lo que siento si mis posiciones estos se traspean no necesito un libro que me digas a quien quiere ya van a ver, deben venir a verlo cuando no soporte la herencia de este pueblo que tengo política venida del infierno agua viene a la jovena desde el eterno ya van a ver, deben venir a verlo cuando reconozcan la herencia de este pueblo que tengo política venida del infierno agua viene a la jovena desde el otro pero es diferente, engaña la que quieres perder esa oportunidad tú puedes reza para que nada malo sucediera entregando el cuerpo y alma haciendo música que viene y cosas locas, flores hermosas a mí les quedan juntos, maneras maravillosas escribines de ti sí, de forma misteriosa aprovecha tu día, lo importante fue tantos tenga usos urgentes, para muchos ya no hay santo el flamenco fuera y se posa de su santo días calurosos, parecen de nubla corazones sin calum, busca más de la peluca floreando y suena que el empático lo toma de mirar en menos, llevar larga trayectoria más la vida pues voy a amar por días, convertirme en el novio o en la novia poesía fluir en el papel es como fluir en la vida que va a completar esta chido, esta porquería en la de cada línea que se convierte en ira por estos días, la salida es historia fallida ya van a ver, deben venir a verlo cuando no soporten la herencia de este pueblo que tengo política venida del infierno hago mi vida, yo verá desde lo eterno ya van a ver, deben venir al pueblo cuando no soporten la herencia de este pueblo que tengo política venida del infierno hago mi vida, yo verá desde lo eterno Yo soy el Vengador Esparrata Soy el Vengador Esparrata